Después que ha pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez No sé, encontraste otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no he de llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes, no lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi corazón Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando No estoy bien Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte De ti Y nadie lo puede negar Con mis ojos Te vi Salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba, estaba tan ciega Siempre te creí Te vi Te vi Te vi Llevarla a su casa Abrazarla y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Así Llena de vergüenza Llorando de pena por ti Y al abrir la puerta Y al abrir la puerta dijiste Te quiero Y entonces morir Que ganas de escupirte la cara Que ganas de arañarte con ganas Que ganas tengo de herirte Sabías que te amaba De ganas de escupirte la cara Que soy yo lo que siente mi alma Es tan amado el veneno Te mataste por la espalda Voy a portarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a portarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer macanas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Me abraz tu corazón Para dejar de hacer macanas Voy a dejar de hacer macanas Te vas a acostumbrar a no buscarme A calentar tu cuerpo A calentar tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día A comenzar el día Yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde Si tarde otra vez Como lo va por ahí Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrar Hacerlo mal Hacerlo mal A la fuerza aprenderé A perderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Quédate con ella Es muy buen amante Sabe mucho más que yo En la calle lo aprendió Sabe cómo hacerlo Me gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Esa torrenta que lo hace todo Que te enseñó mamá de mi modo Que te ganó la cama de corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Quédate con ella Es lo que buscabas Quien no tenga para amar Ni vergüenza y dignidad Sabe cómo hacerlo Me gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Esa torrenta que lo hace todo Que te enseñó mamá de mi modo Que te ganó la cama de corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Música 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 Quiero yo saber Dónde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo ese interés Y a ninguna le importa Que la regalen un clavel A un joven me encuentro con una rosa Que no sé saber Dónde está el amor Música Música Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Música Romperán más de diez veces tu corazón Música Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Música Sin querer muchas veces te caerás Música Con lo que menos piensas tropezarás Música Pero para el amor tú ya verás Música La esperanza no tarda en llegar Música Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres Música Música No se juega con el fuego Música Pues te quema la confianza Música Ni se tira por el suelo Música Lo que ahora te hace falta Música Y ahora te falta amor Música Amor del bueno el que tiraste Un gran amor Música Por otro amor Recuerda el mío lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro malo lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falto yo Música 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 Afina mi signo del zodiaco Música Música Y con tu futuro Música 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 Nada te voy a decir Solo tendré que soportar Te juro no lloraré Música 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 Ni siquiera, si en mi oído susurrabas que jamás nunca podrías calentarte en una alcoba de tal forma que en la mía Y ahora solo me sonrió, me da bronca y tanto asco lo presente, es tu marido ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? ¿A enseñarle como a mí, como hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor, quién es ahora, dónde estuve yo ¿Quién lo hace por mí, quién sueña ahora, dónde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, decimando tu cuerpo al de él? ¿Con quién estás, amor? ¿Quién disfruta tocándote ahora, decimando tu cuerpo al de él? ¿Cómo vos? Con algunas he vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Porque contigo me gusta, contigo yo quiero Contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Y que perdonen a aquellas que tuvieron una aventura tan linda conmigo ¡Ay amor! Viví la noche por el día, ni quejarme de la vida Lo que quise siempre al fin lo conseguí Y busqué buenas amantes, las que tuve en todas partes Pero nadie como tú, nunca nadie como tú Porque contigo me gusta, contigo yo quiero Contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta, fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré La que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Gracias.